Otra de las variables fundamentales es el canal de ventas. Cuando la empresa no vende en forma directa a sus consumidores finales, existen de algún modo empresas intermediarias entre el fabricante o el importador y el consumidor final. Estos intermediarios también tienen un rol dentro de la definición de precios. Por eso es muy importante que la empresa, sobre todo la empresa importadora o el fabricante, considere todo el proceso desde que el producto se fabrica hasta que llega al consumidor final y analice el impacto de la decisión de precios a lo largo de toda la cadena. Es muy importante asegurarnos de que cada uno de los eslabones del canal de venta tiene márgenes suficientes para mantener el interés en vender el producto, con lo cual es responsabilidad del fabricante o del importador definir el precio de venta público y asegurarse de que ese precio se respeta. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, se generara una guerra de precios a nivel minorista y el precio de venta público se deprime? En tal caso, el margen de los minoristas se reduciría, estos perderían de algún modo el interés en comercializar el producto y trasladarían justamente esa disconformidad al mayorista que a su vez la trasladaría al fabricante. Y así es como, por ejemplo, una guerra de precios que se genera a nivel minorista, en la cual el fabricante no tuvo absolutamente nada que ver, termina repercutiendo finalmente en los resultados económicos del fabricante. Por eso es importante concebir de algún modo la política de precios como algo integral en todo el canal, partir siempre del precio de venta público y asegurarnos de que se mantienen los márgenes en cada uno de los eslabones de la cadena. De tal manera que todos tienen el interés adecuado, porque tienen los incentivos económicos para comercializar el producto y respetan de algún modo la política que es responsabilidad de definición del fabricante. Un aspecto muy importante es entender cuál es el rol del precio dentro de la empresa. Por lo general las empresas utilizan o destinan muchos recursos a tratar de crear valor para sus clientes. Por ejemplo, desarrollando el producto o servicio, comunicándolo, distribuyéndolo, armando canales logísticos. Y eso son acciones realmente muy importantes y valiosas, porque si no comunicamos el producto a los clientes, no lo distribuimos, no desarrollamos un producto acorde a lo que los clientes necesitan, difícilmente podamos vender el producto. Todos esos recursos y esfuerzos que realiza la empresa permiten de algún modo crear valor. Y probablemente los clientes, si nosotros realizamos adecuadamente esas acciones, compren nuestro producto. El problema es que la creación de valor por sí sola no garantiza que la empresa esté obteniendo resultados económicos, con lo cual, si eso no ocurre, estaría en riesgo la viabilidad de la empresa. La única variable que permite a la empresa de algún modo capturar parte de ese valor que generó a través de las acciones anteriores es justamente el precio. El precio es la herramienta fundamental para transformar todos aquellos recursos que la empresa invirtió para satisfacer a sus clientes en resultados económicos concretos. De allí la importancia fundamental de tener una política clara de definición de precios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.